bien entonces vamos a ingresar a nuestro facebook ok vamos a ir a nuestro perfil y vamos a corroborar que verdaderamente no está habilitado la opción de seguidor ok entonces para ello vamos a presionar en los tres puntos en la opción de ver cómo ok y es así como se muestra nuestro perfil al público con la opción de agregar ok entonces vamos a salir de acá vamos a retroceder y nos vamos a ir a configuraciones y privacidad ok una vez más en configuración y como podemos observar esta es la nueva interfaz de configuraciones después de la última actualización de facebook aunque ha cambiado totalmente vamos a deslizar hacia abajo y nos vamos a situar en la parte de público y visibilidad acá en la opción de seguidores y contenido público presionamos ahí y estas dos primeras opciones tienes que tenerlo en público ok acá está el detalle bien entonces una vez ya realizado estas configuraciones y colocada en público vamos a retroceder ok y vamos a ir a la opción donde dice cómo pueden encontrarte y contactarte los demás presionamos ahí vamos a presionar en la primera opción y acá vamos a presionar amigos de mis amigos que hay una vez es hecho esta configuración vamos a retroceder aunque íbamos a ingresar a nuestro perfil bien para corroborar que ya se debilitó la opción de seguidor ok entonces presionamos en los tres puntos ver cómo y como podemos observar ya está habilitado el botón de seguir ok entonces es así como se muestra nuestro perfil nuestro perfil al público bien ya tenemos habilitado la opción de seguir ok entonces vamos a retroceder si nos damos cuenta yo tengo mis seguidores en visibles para el público si tú quieres hacer eso simplemente ve a editar detalles públicos ok acá donde dicen detalles vas a editar y deslizas hacia abajo y marcas esta casilla donde dice seguidores ok lo marcas y le das en guardar bien retrocedemos y ya tendrás visible tus seguidores en tu perfil ok bien si te gustó el vídeo dale manito arriba y no olvides suscribirte activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo nos vemos en el próximo vídeo tutorial